Quédate con lo bueno Que no hay reglas, que el amor no tiene barreras Dame paz y dame guerra Y no hay tantas preguntas para contestar Es siempre más sencillo dejarse llevar Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Coge mi mano que iremos a andar Que es todo nuevo y hoy te quiero amar Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Que es todo nuevo Y hoy te quiero amar Quédate con lo bueno Que lo malo no vale la pena Quédate cuanto quieras Quédate cuanto quieras Que en mi vida tú eres la primera Quédate que no hay reglas Que el amor no tiene barreras Dame paz y dame guerra Y hoy me guían tus ojos camino del mar Me lanza el corazón y creo que el amor no tiene barreras Me lanza el corazón y creo que vuelvo a andar Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Coge mi mano que iremos a andar Que es todo nuevo Que es todo nuevo Y hoy te quiero amar Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Que es todo nuevo Y hoy te quiero amar Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Coge mi mano que iremos a andar Que es todo nuevo Que es todo nuevo Abre la mente, echemos a volar Vente a mi nube que verás el mar Que es todo nuevo Que es todo nuevo Y hoy te quiero amar La mente, echemos a volar Gracias.